Gracias por estar ahí, por acompañarnos como cada tarde. Hoy, obviamente, vamos a hablar del informe de la Comisión Beraldi. Vamos a hablar del informe de la Comisión Beraldi. Si se acuerdan cuando empezó la comisión, que muchos pensábamos, muchos tal vez prejuzgábamos, pensando que iba a ser un informe a la medida de Cristina. Bueno, teníamos razón, teníamos razón. Pero ya vamos a meternos en eso, con todos los detalles, con el análisis de Cecilia Devana también, por supuesto. Salió finalmente la ley del impuesto a la riqueza, para los que tienen declarado más de 200 millones de pesos. Es muy curioso, la Argentina es un país donde, habiendo tantos problemas, las únicas ideas que se les ocurren son crear impuestos. Después vamos a ver cuántos impuestos se han creado desde que asumió Alberto Fernández. Es increíble. Es casi la única idea que se les cae. Aumentarles impuestos a los que pueden pagarlos eventualmente, como si eso solucionara algo en medio de tanta crisis, de tanto caos. Vamos a estar, por supuesto, hablando de eso. Y entre otras cosas, se lanzó el debate por la ley del aborto, que propuso ayer Alberto Fernández en el Congreso, y que obviamente otra vez va a dividir a la sociedad. Si nos faltaba alguna fractura, es esta. Mirá, estamos en vivo. Esto es la zona del Congreso también. También que, a ver, lo primero, se terminó la cuarentena. Salvo para los colegios y para las oficinas públicas, la cuarentena está exterminada en la Argentina. Ayer se declaró el acta de defunción cuando ya el gobierno salió a celebrar las movilizaciones, las marchas en el centro. Es más, estuvo Mayra Mendoza, después vamos a ver la foto de la intendenta de Quilmes, bailando un pogo en medio de una avenida céntrica de Quilmes, uno de los lugares donde más hubo coronavirus y donde todavía hay coronavirus, porque ni se fue el coronavirus ni llegó la vacuna. Bueno, olvídense, se terminó el distanciamiento, el aislamiento, todo eso es zaraza, salvo para los empleados públicos que no están yendo a trabajar, algunos sí, muchos no, y para las escuelas que siguen cerradas, o casi cerradas. Mirá, esto está ocurriendo desde el lado de los verdes, los que están a favor de la despenalización del aborto, pero a metros de ahí están los de los pariolos celestes, que están en contra con la despenalización. Bueno, otra vez vamos a vivir una fractura, en la calle y adentro del Congreso. En un ratito nada más, Fede Mayor te va a contar con detalle los nombres de los senadores que definirían esta pulseada, entre verdes y celestes. Y la gran incógnita que queda todavía en la Argentina, en la Argentina política y en la Argentina de café, que es Cristina. Si le toca votar, porque si hay empate, recuerden que si hay empate en una votación, decide el presidente del cuerpo. En este caso, en el Senado sería Cristina, como presidenta del Senado. ¿Cuál sería el voto de Cristina? ¿A favor de los verdes o a favor de los celestes? Bueno, en un ratito Fede Mayor te va a contar todo en relación a esto. Estamos en vivo, está Carla Richiotti ahí. A ver, abrime un poquito, déjame sentir qué está pasando en la plaza, dale. ¡A lucha contra el aborto clandestino! ¡A lucha contra el aborto clandestino! ¡Contra todo el negociado de las clínicas activas! ¡A lucha contra el aborto clandestino! 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 Ahí nomás, a la derecha de la pantalla, después vamos a ir, están los celestes, también cantando. Y entre verdes y celestes, ¿quiénes? La policía. Vivimos en un país donde tiene que estar la policía todo el tiempo actuando. Mirá, ahí se para. Mirá, vení, vení, vení. Vení. Ahí. ¿Ves la policía ahí atrás de la policía? Los celestes. Ya está la bandera. Ahora, divididos por la policía. Esto es la Argentina. Siempre la fractura, siempre la confrontación. No solo por Cristina, Macri, kirchnerismo, antikirchnerismo, sino también ahora verdes y celestes. Bueno, veremos cómo termina esta discusión. Recordemos que ya estuvo esta discusión durante el gobierno de Macri y finalmente por una pizca ganaron los celestes. Veremos si esto ha cambiado o no en el Congreso. A ver, informe Veraldi. Informe Veraldi, ustedes saben, la comisión que dispuso el gobierno, nombraron a un montón de abogados, algunos con mucha experiencia en derecho constitucional, otros más o menos, otros porque eran amigos, como el famoso Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Kirchner, que formó parte de la comisión. Todavía recuerdo el día que Cecilia Devano lo contó acá, no había salido de ningún lado todavía. La miramos extrañados. Ceci, ¿cómo van a poner al abogado de Cristina? ¿Te acordás, Ceci? Sí. Dudamos de vos. Dudaron de mí, tuvieron ese tupé. Era mayo, si mal no recuerdo. Era mayo, es que parecía... Parecía demasiado. Parecía imposible. ¿Cómo van a poner al abogado de Cristina? Bueno, pusieron al abogado de Cristina. Claro, cuando pasó eso, esta comisión a la que le encargaron analizar reformas profundas del sistema de justicia. La corte, la procuración, el Consejo de la Magistratura. Claro, cuando apareció Veraldi, todos dijimos, bueno, ya está. Pensamos, ¿no? Obviamente van a hacer un informe a la medida de Cristina, para favorecer a Cristina. Y en el gobierno se ofendieron. Dijeron, no, Veraldi lo ponemos porque es un señor muy preparado, esto y aquello. Son prejuicios los de ustedes. Déjenlos terminar, déjenlos trabajar. Y trabajó la comisión durante meses. Tres meses, ¿no? ¿Cesí o cuatro? Tres meses, 90 días. 25 encuentros a razón de dos por semana. Dos horitas se juntaban por Zoom. Por ahí hablaban con algún otro especialista, ahí están los nombres. Pero claro, nada más y nada menos, para reformar la justicia. O sea, a la pucha. No en poco tiempo. No tendrían que haber consultado, por ejemplo, a la Corte Suprema, a ver qué opinaban los ministros de la Corte, que por algo son ministros de la Corte. A los colegios de abogados, a las asociaciones de jueces. Bueno, no, no consultaron mucho, hablaron con algunos especialistas, nada más. Y sacaron, presentaron un informe de 700 y pico de páginas que ya está en manos de Alberto Fernández. Se supone que Alberto va a agarrar ese informe y va a presentar una serie de proyectos de ley para hacer una reforma. A todo esto, en diputados, duerme por ahí la reforma judicial, esa famosa, de la que nadie se hace cargo, con la que quieren crear juzgados federales y demás. Teníamos prejuicios. Pensábamos que la Comisión Beraldi iba a favorecer los intereses de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay que decir que los prejuicios eran acertados. El informe de la Comisión, ahora vamos a analizar después con Ceci Divana, poneme los principales puntos de la Comisión, a ver. Después, o los principales ejes. Principales ejes. Mirá, ahí está, 700 páginas, 4 capítulos, bueno, cómo está formado el informe. Pero, ¿a dónde apunta la Comisión? Después lo vamos a profundizar con Ceci, pero quiero detenerme en algunas cosas. Algunas, a mi modo de ver, bastante razonables, proponen eliminar prácticamente la Oficina Anticorrupción, un organismo que, perdonen que sea tajante, nunca sirvió para nada, nunca sirvió para nada. Cambios en el Consejo de la Magistratura, maquillaje, nada importante. Alguna polémica, juicios por jurados para casos de corrupción. ¿Se imaginan? Un jurado, como en las películas, 12 en el patíbulo, juzgando, no sé, un caso a Cristina. Y todos viendo a ver si los jurados son kirchneristas, no son kirchneristas, son macristas, son del PRO. ¿Estamos los argentinos preparados para hacer un juicio por jurados para casos de corrupción? Una noticia que salió rápidamente es la idea de que en la Corte Suprema no va a haber cambio, van a seguir los mismos jueces que ahora. Pero, atentos, y acá empieza. Están ofreciendo, y después lo vamos a analizar con Ceci, un nuevo tribunal que va a estar antes de la Corte, que va a ser una especie de filtro de la Corte. Ustedes saben que en la Justicia hay distintos eslabones. Están los juzgados abajo, después vienen las cámaras de apelaciones, en algunos casos hay cámaras de casación, además. Y después está la Corte, que la Corte es como la última instancia. Se supone que llegan muy pocos casos a la Corte, casos muy importantes, muy trascendentes. Bueno, como esta Comisión ha llegado a la conclusión de que a la Corte llegan demasiados casos, en vez de acotar la función de la Corte, no, inventan una nueva instancia judicial. Con lo cual, no tienen necesidad en este plan de ampliar la Corte. Alcanza con tener un nuevo tribunal abajo de la Corte que vuelva a revisar los casos. Vamos a dar un ejemplo puntual. Amado Vudú, Amado Vudú ya fue condenado en un tribunal, lo revisó la Cámara de Casación, bien, y fue hasta la Corte, la Corte no le dio bola todavía. Pero, ¿y se inventan un nuevo tribunal que sí le dé bola? ¿Con nuevos jueces nombrados durante este gobierno? Cristina Kirchner está en juicio oral. Supóganse que la condenan. ¿Quién va a revisar eso? A la Corte no va a llegar, pero sí tal vez a este tribunal intermedio. Es decir, están inventando, y por esto digo que es un informe a la medida de Cristina, una nueva instancia administrativa judicial, que es básicamente una nueva instancia de revisión. ¿Y a quién le sirve que se revisen las condenas o los fallos? ¿A quién le sirve que se revisen otra vez más las causas que ya están avanzadas o cerradas? A los sospechosos de siempre. Claramente. Inventan una nueva instancia para que vuelvan a ser revisadas las condenas. Te van a decir que no, que en realidad, que la triple revisión, te van a traer el tratado de Costa Rica, lo que vos quieras. Están inventando una nueva instancia judicial para volver a revisar los juicios. Y eso siempre favorece a los sospechosos de siempre. Esto es así. Y por último, después lo vamos a analizar, también opina este informe a favor de que el jefe de los fiscales, el Procurador General de la Nación, necesite apenas la mitad más uno del Senado para ser nombrado Procurador General. Tema del que venimos hablando, tema con el que insiste Cristina Fernández de Kirchner, y que evidentemente el informe de Veraldi también apoya y que pone en riesgo nada más y nada menos que la independencia de los fiscales de la Argentina. Es un tema súper delicado que está avanzando en el Senado y que con el informe de Veraldi ahora va a avanzar como una topadora, como una topadora sobre las instituciones argentinas. Bienvenidos a la otra vuelta. Ya la voy a... Ah, información de último momento, atento, me dicen de Fede Mayor. ¿Qué pasó, Fede? Sí.